Bueno, la verdad que es un caso muy importante, naturalmente, para nosotros los gualeguaychenses, pero también es importante decirlo, por ahí quienes estamos acostumbrados a leer fallos de la Corte y seguir sus definiciones, el fallo se enmarca en una historia que viene teniendo la Corte que tiene que ver con la definición del derecho ambiental, que, bueno, naturalmente la definición que ha tenido en este fallo en particular es muy importante porque lo viene hablando en criollo, viene a poner el derecho ambiental y a los principios precautorios que rige el derecho ambiental por encima de cualquier otro derecho, por lo menos en este caso que fue al que se abocó a tratar, por lo menos lo pone por encima de cualquier negocio privado, que es sumamente importante para nosotros los gualeguaychenses, como decía, y para la importancia que le damos nosotros al ambiente, así que lo celebro, sinceramente. ¿Esto puede marcar jurisprudencia ahora en adelante en lo que tiene que ver con el derecho ambiental? Sí, particularmente con lo que hace a los humedales, que las definiciones que tiene la Corte son muy específicas sobre esta parte del derecho ambiental de protección de los humedales, así que sin dudas creo que va a sentar un precedente que es sumamente importante, ya decía, para Gualeguaychú, para Entre Ríos, pero también para todo el resto del país. Vos decías que habías leído el fallo de la Corte, ¿qué dice en realidad el fallo de la Corte? De todas hablamos como que lo hemos entendido, y particularmente yo no lo entendí. ¿Qué es lo que dice el fallo? Bueno, el fallo lo que hace es fijarle ciertos parámetros. A ver, el fallo de la Corte no viene a resolver la cuestión, sino que lo que hace es devolverle la causa al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que la resuelva según los parámetros que le fija. Si bien no viene a resolver la cuestión, esto también está bueno decirlo, le fija criterios que deberá tener en cuenta el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia para resolver la cuestión, que son estos principios de que tanto se ha hablado de indubido pro aqua, indubido pro natura, y hacer prevalecer el principio precautorio. Entonces, en definitiva, lo que la Corte hace no es resolver la cuestión de fondo, pero sí le dice al Superior Tribunal cómo debiera hacerlo. O sea que ahora hay que esperar otro fallo del Superior Tribunal. Sí, lógico. Vendrá un fallo del Superior que uno entiende que va a acatar o debiera acatar esta sugerencia de la Corte Suprema, pero esto no termina acá. Sin duda ese fallo será pasible de algún recurso de apelación y demás. Pero no deja de ser muy importante esta definición de la Corte.